Habitantes de San Antonio de la Cal protestaron a las afueras del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para exigir la invalidación de la elección que en noviembre pasado definió al nuevo cabildo de la comunidad bajo el argumento de que el proceso estuvo plagado de actos ilícitos. Simpatizantes de las planillas perdedoras encabezados por Víctor Santos Matías afirmaron que durante el proceso electivo realizado el pasado 6 de noviembre fueron documentados múltiples delitos electorales como el acarreo de votantes así como la compra y coacción del sufragio. Algunos de ellos eran ineligibles, ¿qué quiero decir con esto? Es que no estaban por ejemplo con su credencial de elector vigente que traían una de las cláusulas en tiempo y forma. Ahora checaron el expediente y ahora ya aparece la credencial, ¿no? Con fecha 9 de entrega, 9 de noviembre y la elección fue el día 6 y aparecen las listas donde sí votó y no hay ningún escrito que compruebe a cuándo fue ingresada. Los votos de menores de edad, doble elección, doble votación de algunas personas y la tinta indeleble que se quitaba fácilmente, algunas personas que votaron dos o tres veces o más y nuestra impotencia es que aparezcan o que no aparecieron en las listas, ¿no? Y nosotros lo vimos. Una de las mayores inconsistencias, dijeron, fue que las planillas blanca y roja declinaron en favor del azul que abanderó al hoy presidente electo, Eliseo Méndez Martínez, al enterarse que el candidato de la planilla guinda, Porfirio Santos, llevaba la preferencia del voto. A pesar de estas denuncias, el Consejo General del IEPCO decidió este martes calificar como válido el proceso electivo. Todavía no dan una resolución porque no se ha validado. De hecho, ahorita no se puede hablar de una impugnación porque no se ha validado la elección. Una vez que se valida, entonces se mostrarán otras pruebas para la impugnación. ¿Y no sabe cuándo se vaya a oficializar a validar esta elección? Pues sí, tenemos conocimiento de que puede ser hoy, ¿no? Hoy van a sesionar a partir de las novedades. Nosotros venimos, ahora sí que si queremos la paz, yo creo que no es necesario que nosotros nos aviolentemos, ¿no? Porque lo primero es no aviolentarnos y ahora sí que en su momento y en su tiempo y forma tenemos que presentar nuestros recursos que la ley nos permite, ¿no? Todo tiene que ser legal y como tiene que ser. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.